En China, una brigada de marines realizaron simulacros de desembarco anfibio en las aguas de la provincia de Guangdong. Estos ejercicios llegan luego de otras maniobras realizadas en el estrecho de la región de Taiwán. Vámonos a Beijing, a la capital de China. Ahí está Iransi Peraza, que tiene más detalles sobre esta situación prebélica, si se quiere. Iransi, saludos. Saludos, colega. Gracias por el contacto. No, pues el ejército de China continúa incrementando la frecuencia y envergadura de los ejercicios militares que realiza en zonas sensibles para el gigante asiático. Y recientemente una brigada del cuerpo de marines de la Armada de China realizó simulacros de desembarco anfibio en aguas de la sureña provincia china de Guangdong. Unas maniobras que llegan después de que la semana... La semana pasada el ejército de China igualmente abrió, inició ejercicios navales y aéreos en la zona del estrecho de Taiwán en respuesta a una visita de congresistas estadounidenses a esa isla del sur de China. Fuentes del ejército chino aseguran que estas recientes maniobras incluyeron ejercicios de combate real para reforzar aún más la capacidad de operaciones... ...de desembarco anfibio de las tropas del gigante asiático. Como sabemos, en el último año el ejército chino ha incrementado de manera importante estas maniobras militares en zonas sensibles para el gigante asiático... Como son el estrecho de Taiwán, también el mar de China meridional, ejercicios que las autoridades de China han dicho que son necesarios y legítimos para responder a las contantes provocaciones de Estados Unidos... ...y también de otras potencias contra la soberanía de China. Como decíamos, una de las maniobras más recientes se realizó la semana pasada en el estrecho de Taiwán... ...cuando el ejército de China inició unos ejercicios navales y aéreos para responder a una visita de congresistas estadounidenses a Taiwán... ...la cual Beijing rechazó y calificó de provocación. Pues hasta aquí toda la información, nosotros por supuesto seguiremos al tanto de todos los detalles. Gracias, gracias, esperanza desde Beijing en China.